Con daños estructurales de consideración resultó una centenaria vivienda como consecuencia de un violento incendio registrado la tarde de este jueves en Ancud. La alarma bomberil se activó alrededor de las 17.30 horas confirmando un incendio declarado que comprometía una casa ubicada en calle Covadonga frente al cuartel de la primera comisaría de carabineros. Un funcionario policial fue una de las primeras personas a analizar a los moradores del inmueble que las llamas se estaban apoderando de la construcción de madera. Javier Moreira, comandante Ancuditano, señaló que en el control de la emergencia trabajaron las cinco compañías del Cuerpo de Bomberos quienes evitaron la propagación de las llamas a otros inmuebles. Un inmueble de piso y medio construido en madera, alerce, a escasos metros de la comisaría. Fueron avisados rápidamente a la central de alarmas para que podamos concurrir al lugar. En estos momentos ya la emergencia está controlada. Evitamos propagación hacia dos inmuebles que estaban bien continuos uno del otro. Evitamos también que se propague producto de las condiciones climáticas. En estos momentos ya estamos en etapa, ¿no es cierto?, de ventilación del inmueble para ya extinguir lo que va quedando de incandescencia y así evitar que nuevamente se inicie el fuego y podamos controlar definitivamente esta emergencia que ha movilizado a las cinco compañías de bomberos. A raíz de los daños, tres personas, entre ellas dos adultos mayores, resultaron damnificados. El municipio, a través del área social, entregará la ayuda a los afectados. Las causas del incendio serán establecidas por los peritajes que realiza el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos.